En la clase de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la radicación de expresiones algebraicas y esta es una serie de reglas, de lineamientos que se han creado para resolver situaciones algebraicas que tengan que ver con raíz, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, cualquier situación. Entonces vamos a ver el día de hoy dos casos, primero el producto de radicales y cuando hablamos de producto estamos hablando de multiplicación, o sea que acá vamos a encontrar un ejercicio en donde vamos a tener una multiplicación de dos o de más expresiones algebraicas y que están dentro de una raíz. Por el caso del cociente, cociente de radicales es que tenemos una división de dos expresiones algebraicas que están también dentro de una raíz. Bueno, vamos a primero a resolver el producto de radicales. La regla nos dice que cuando tenemos que resolver el producto de radicales lo que tenemos que hacer es separarlas, o sea que escribimos por aparte 25 al cuadrado y esto lo vamos a multiplicar con la raíz, en este caso cuadrada de 81. Muy bien, ahora por separado obtenemos la raíz cuadrada de 25 que en este caso sería 5 y la raíz cuadrada de A al cuadrado simplemente es A. Esto lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 81 que todos sabemos que es 9. Muy bien, aquí tenemos ahora establecida una multiplicación y eso es lo que vamos a resolver en este momento. Entonces multiplicamos 5 por 9 serían 45 y este A que solamente acompaña al primer término lo agregamos acá y este sería el resultado. Pasemos ahora a ver lo que es el cociente de radicales. En el caso del cociente de radicales, así como separamos acá en el producto igual vamos a separar acá formando siempre lo que es la fracción pero tanto el numerador y el denominador con su respectiva raíz. Entonces tenemos en este caso que vamos a escribir 100X al cuadrado partido 25Y al cuadrado. Muy bien, esto también lo encerramos dentro de su respectiva raíz. Ahora resolvemos así por separado. Y como vemos esta raíz es raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada de 100 es 10. Tenemos 10, la raíz cuadrada de X al cuadrado es simplemente X y ahora dividimos para formar la fracción. Hacemos el mismo procedimiento con el denominador, raíz cuadrada de 25Y al cuadrado en este caso sería 5Y. Y luego ya con esto pues podemos obtener el resultado. Y aquí podemos hacer dos cosas, número uno simplificar esta como es una fracción o en otro caso es dividir. Si dividimos entonces tenemos 10 dividido entre 5 nos daría entonces en este caso 2XY y este sería el resultado. De esta manera entonces terminamos nuestra clase del día de hoy.